Que miro la tele Historia del día La gente que sufre de hambre le irá Y el fin de semana Hola Socolmo, mi nombre es Rui Suji, soy un cantautor, nací en Perú y vivo en Suecia desde el 2004 Dando vueltas en el bar sin decir nada Mi estilo de música es pop rock con influencias de ritmos latinos y ritmos europeos Tengo una banda de apoyo que es una banda multicultural con músicos de México, de Chile, Colombia, de Suecia y bueno de Perú Y estamos justo culminando la grabación de un álbum Ese álbum fue grabado en parte en Perú Y lo estamos ahora terminando de grabar aquí en Suecia En Perú lo grabamos en MSA Studios Donde han grabado artistas como Pedro Suárez Bertis Que es el rockero más popular de Perú Y aquí en Suecia estamos grabando y mezclando en Ednoel Studios Estamos añadiendo otros instrumentos como saxofón, charango y zampoña Así que yo creo que el resultado final va a ser una mezcla, una fusión bastante interesante de estilos El proceso de masterización lo vamos a hacer en un estudio donde han hecho trabajo para Lorin Que fue la ganadora del festival Eurovisión del 2012, Linda Pritchard y Roxette Así que hasta ahora como yo veo este proyecto es como que esa multiculturalidad de la que hablaba Se ve reflejada en cada una de las distintas etapas La canción promocional se llama Nuestra Oportunidad Que es también el nombre del álbum Y esta canción trata sobre la situación de pobreza y desigualdad Que son realidades cotidianas de varios de nuestros países en América Latina Pero también habla sobre las ganas que tiene la gente para salir adelante Así que yo creo que es una canción que refleja también ese optimismo que tenemos Esa canción tiene un video musical que pronto voy a lanzar Vamos a empezar con un lanzamiento en el Instituto Cervantes a finales de octubre En el que tuvimos la suerte de que tanto el Instituto como la Embajada de Perú Y otras organizaciones se interesaron en la idea de mostrar esta realidad A través de un canal diferente como es un video musical Otra de las canciones que tiene este álbum se llama Donde dormí ayer Y es sobre un tema un poco más informal, más jocoso Como lo dice el mismo título de la canción Ahora, bueno, se ha inspirado en las experiencias no mías Sino de un amigo en la que pasé la historia Pero bueno, son situaciones que creo que nos pasan a todos De estas locuras o estas cosas que vemos O que incluso quizás hemos hecho en una noche de fiesta Para mí este álbum tiene, mi intención es mostrar esos diferentes aspectos de la vida Como que no quería centrarme en algo específico Sino mostrar más bien todas esas dimensiones que son parte de la vida de cada uno de nosotros Los momentos alegres, quizás los momentos melancólicos De enamoramiento, de decepción Hablar de temas sociales como lo hablé antes De la pobreza Y también quizás algo más profundo Hablar de básicamente todas esas experiencias que nos hacen sentir vivos Encontré a mi alma en un espejo roto Otra canción de este álbum se llama Cita con Nadie Y trata sobre, bueno, un personaje solitario En busca del encuentro con una, bueno, con su media naranja O su potencial media naranja, ¿no? Pero yo creo que refleja mucho esa soledad que sentimos en algún momento Para esta canción también hay un video musical Que fue filmado en Perú En ese video tuve la suerte de contar con la participación de la actriz Titi Plaza Que es bastante conocida por su participación en varias series de televisión en Perú Y fue una experiencia bastante buena Y, bueno, aprender del arte de ella Lo que se viene es el lanzamiento del álbum Que está programado a finales de octubre Y luego de eso viene una serie de eventos Tales como el evento en el Instituto Cervantes Que mencioné anteriormente Seguido por un fin de semana de conciertos en Lituania Luego tenemos una gira promocional en España Específicamente en Madrid Y luego de eso la idea es regresar a Suecia Y, bueno, concretar algunos eventos De los cuales ustedes podrán saber más Visitando mi página web O también la página de Facebook Que miro la tele Que miro la tele Historia de... Que están interesados en escuchar más de la música La pueden encontrar en mi página web Y en la página de Facebook Y, bueno, si les gusta Les agradezco de antemano su apoyo Dándole un me gusta En la página de Facebook Quiero aprovechar la oportunidad Para enviar un saludo Un abrazo Un beso grande A toda mi familia allá en Perú También a todos mis amigos Y toda la gente que ha colaborado Incondicionalmente en este proyecto Y, bueno, un saludo grande Un abrazo grande A toda la gente que está viendo este programa Hola, Estocolmo Que miro la tele Historia del día La gente que sufre de hambre y de ira Y el fin de semana Me cuenta mi hermana La calle está dura La vida vale nada Si esta es la vida Que le toca vivir Ella no quiere seguir ¿Qué hacer? ¿Cómo estar si la suerte no está de tu lado? Y te sientes exalta ¿Qué hacer? ¿Cómo estar si la suerte no está de tu lado? Cuando crees que es el fin Siempre hay una luz Después del túnel Es tu oportunidad Que el sueño despierto Demasiado optimista Que recuerde esos días Que no había comida Dicen que me enfoque Pa' mantener mi salario No arriesgues No arriesgues No arriesgues No intentes Deja esos sueños de lado Si esta es la vida Que nos toca vivir Tenemos que seguir ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo estar si la suerte no está de tu lado? Y te sientes exalta ¿Qué hacer? ¿Cómo estar si la suerte no está de tu lado? ¿Cómo estar si la suerte no está de tu lado? Cuando crees que es el fin Siempre hay una luz Después del túnel De nuestra oportunidad De nuestra oportunidad Quítate las lágrimas Y mantén la esperanza Mantén la esperanza Pues esta es Tu oportunidad Tu oportunidad